¡Sorpresa! ¿Cómo? ¿No hay un mejor recibimiento? ¡Rosío! ¡Ay, Rosario! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hermanita! Pero ¿por qué? ¿Pero cómo te apareces así, sin avisar? Bueno, tenía derecho a unas vacaciones, así que agarré mi maleta, metí un poco de ropa y me vine para acá. Acá hay unos regalitos. ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor! ¡Con las ganas que tenía yo de verte, mi hija! ¡Ay, Dios! ¡No te extrañabas! Y yo a ustedes. ¡Ay! ¿Pero qué? ¿Van a salir? ¿Y a dónde van con esa ropa tan... no sé? ¡Ay, Rocío! ¡Rocío! ¿En qué día has llegado, hija? ¿Le ha pasado algo? Imagínate que vamos para la funeraria. ¡Ay, Dios! ¿Quién se murió? Doña Josefina. ¿Qué más descansé? La empleada la encontró sin vida esta mañana. ¿La empleada? Sí, allá en su nueva casa. Una residencia, ¿no? ¿Qué residencia? ¡Ay, mi amor! Una de lujo que alquiló Mónica. Es que es un poco largo de contar, ¿ves? Sí, sí. Y tenemos que acompañar a Emi. Ya puedes imaginarte cómo está desesperada. Ay, sí. Yo también quiero ir, pero... Bueno, primero voy a descansar un poco porque vengo molida del día. Claro, mi amor. Anda, acuéstate un rato, ¿eh? Nina, dale la dirección. Voy a conseguir un taxi. Ya, chao. No, 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 no. Vamos a ver, amor. Aquí la tengo. Acuérdate. Te la voy a apuntar. Bueno, Nina, y cuéntame, ¿qué otras novedades hay por aquí? Uy, muchas. Mira, para empezar, don Rudencio está viviendo con nosotros. ¿Qué? Sí. Está viviendo aquí porque su cuarto lo estaban ocupando Miguelón y la gringa. La ahorita abre cena. Pero... ¿Qué? Los descubrieron, Rocío. A Miguelón lo botaron y ella se fue de la casa con él. Dios mío. El señor Rubén vino aquí a reclamarle a Miguelón y se agarraron a golpes. Ay, Dios. Ah, y Mercedes por otro lado. Cada vez que se encuentran ella y la gringa, se jalan de las mechas. ¡Qué horror! Bueno, tengo que salir corriendo. Bueno, y cuéntame, María Emilia y Alejandro, ¿volvieron? Ah, no. No, lo que él le hizo es una cosa bien seria. ¿Qué le hizo? Después te cuento porque eso tiene que ser con tiempo. Toma la dirección y nos vemos allá. Ok, Nina, Nina, Nina. Rocío, mi mamá me está esperando. Después hablamos, hay tiempo. Descansa y nos vemos allá. Ja, nada. Ja, nada. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Rocío? Esta sí que es una sorpresa ¿Cuándo llegaste? Bueno, hace un rato Y me encontré con mamá y Nina Que se iban al velorio de doña Josefina ¿Viste qué cosa? El primer día en ese caserón Y la pobre vieja se murió Bueno, ya la están velando ¿Tú no vas a ir? Sí, sí, un rato después que descanse Y te vienes a quedar, ¿verdad? No ¿Cómo que no? En realidad vengo solo por unas vacaciones Más que nada lo hago por mi mamá Si no fuera por ella me quedaría allá Ah Parece que te ha ido bien allá Sí, en el trabajo me consideran mucho Y la gente me encanta, Lalo Sobre todo Robertito, ¿no? ¿Qué? ¿Y tú cómo sabes? Vi la foto Es un pretendiente, ¿no? Sí, pero nada serio Además no es el único O sea que tienes varios pretendientes Bueno, allá ha sido todo un éxito Ya te imaginas, una chica limeña, nueva Te llueven invitaciones, todo el mundo se te acerca ¿Y sabes una cosa? En el poco tiempo que estaba en Arequipa He gozado mucho más que todos los años que viví aquí Sí Bueno, ya sabes cómo era aquí, Lalo El trabajo, la casa, los estudios En cambio ya nos vamos de campamentos Hermano, las carpas Es lindo Lindo, de verdad Claro, debe ser que Como estoy sola Tengo mucha más libertad Sí Bueno, vete, Lalo Vete porque creo que te estoy demorando, ¿no? Anda Rocío No me extrañaste ¿Me extrañaste tú a mí? Sí ¿No me escribiste? Tal vez tú me hayas olvidado con tanta gente Tantos tipos dándote vuelta Lalo Yo no voy a decir nada El que tiene que hablar ahora eres tú Eres tú el que tenía que ver claro en sus sentimientos Rocío Yo empiezo a ver claro Al principio Bueno, estuve aturdido con Con muchas cosas que pasaron Bueno, para serte franco Fue hace poco que vine a darme cuenta De que tú Tú me haces fuerte, Rocío ¿Y sabes qué? Empecé a sentir celos Sí, celos del Robertito ese Y de todos los hombres que podían estar a tu lado Eso es ver dentro de uno, ¿no? Deja de llorar Que te vas a poner fea con esos ojos enrojecidos Ten Te preparé un té Es que me siento culpable No Por Dios Tú no tienes ninguna culpa Le pusiste una enfermera para que la cuidara ¿Qué más ibas a hacer? Con María Emilia Nunca le pasó nada Su mal era incurable Un día u otro tenía que hacer crisis Y ese día Llegó Eso es todo No Si ella hubiera estado con María Emilia Seguro se salva Hermano Mira Yo no sé cómo es eso del Pésame Ya Yo no sé de ese rollo Pero Siento algo acá De verdad Algo acá Pobrecito mi hermano Le ha pegado duro la muerte de su abuela, ¿no? La abuela lo quería tanto A él, a Mónica Ellos eran su orgullo A propósito de Mónica todavía no ha llegado, ¿no? Se estará emperifollando para impresionar en el velorio Yo no debí llevármela conmigo Si el ataque le hubiera dado en el RIMAC Ella estaría viva ahora Mónica 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 Te la llevaste porque ella lo quiso así Y seguro murió feliz pensando que iba a tener todo lo que quería Tú le diste la felicidad que ella tanto ansiaba De haberse quedado en el RIMAC Igual habría muerto Y sin tener siquiera ese momento tan anhelado de volverse a sentir dueña y señora de una gran mansión Entonces ¿Tú crees? Y tú debes creerlo también, mi amor Porque es la realidad Sí Tal vez tienes razón Tal vez Murió contenta Había logrado lo que tanto quería Seguro Que se sintió feliz Bueno Bueno Anda Báyate y vístete Ya deberías de estar en la soledad Tienes que ir ¿Cómo que tengo que ir? Ve a cambiarte porque vienes conmigo, Francisco Pero no puede ser Habrá mucha gente Será una situación desagradable tanto para ti como para mí Me importa un comino lo que diga la gente Tú eres mi futuro esposo y tienes que estar ahí conmigo Abuelita tan linda Pero ella está descansando en paz Porque una vida Color de rosa tampoco temía, ¿no? Pero la abuela iba a tener todo lo que quería Monika Monika le iba a dar todo lo que ella deseaba Doña Genito ¿Sí? ¿Ya vio? ¿Ya vio al cura para el asunto ese de la misa? Sí Eso ya está arreglado ¿Y vendrá a darle el responso? Claro que sí, Merceditas Me parece mentira Me parece mentira Me parece estar viendo a la viejita Tan linda Se acura para Navidad en su casa Y estaba tan contenta Ese día le dio un ataque también Sí Y después vino el otro Cuando Mónica le hizo comer de todo Ese fue el tercer aviso Pero ella no tuvo remedio ¿Qué hubo? Hola Hola ¿Cómo están ustedes? Maris Y tú estarás aquí Mirando mis heridas Apoyándome En mi próxima caída Seguiré Porque sé que a pesar de todo, sigues junto a mí Y tú estarás aquí, brindándome tu vida y buscándome Siempre una salida, no lo tienes